Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pom 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 Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar un poco Pica más buena y buena Pica más buena y buena Pica más buena y buena En mi cerradura, llamanza tu llave Saca de entubia, quítate al lavaje Con ese vuelo, lo que no es pasaje Esta noche te está, pero tú no tienes traje No, no te preocupes, tu pincha pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti se falló Pero lo dije yo Pica más buena y buena 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 Reposición a quemarte No crees que puedes comprarme No hay tu cartera, no hay tu almacén Mi vida cambió, te interesaste Que desde que no estás sola las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entro en depresión y yo viviendo pena No sé, pero que estaba sola y me estalló el Instagram Hay un DM que escribió el tema Y mi cama suena Mi cama suena y suena ¿Qué estáis? Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena ¡Suscríbete al canal!